Proveedores de uniformes escolares de la región del Papaloapan piden al gobernador del estado Alejandro Mural Hinojosa los contempla en el pago de las deudas que heredó la administración de Gavino Cue Monteagudo. El incremento al salario mínimo de 7 pesos resulta una ofensa además de ser ridículo, así lo expresó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Tuxtepec, Andrés Santiago Parada, por lo que en este momento los sindicatos toman importancia al ser quienes deberán ver por un mejor salario para los obreros. Cientos de pobladores de Juchitán de Zaragoza cerraron la carretera transísmica a la altura del Canal 33 en contra del edil perredista Saúl Vicente Vázquez para exigir pagos atrasados al ayuntamiento por la cantidad de 2 millones de pesos. Los integrantes del Trete Único de Comunidades Oaxaqueñas denunciaron que el presidente municipal ha saqueado las arcas y mantiene adeudos con trabajadores y proveedores. Ciudadanía en general, colonos cercanos al Muro Boulevard y sectores se reunieron este domingo en el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga de Tuxtepec para aportar a la iniciativa de rescate a dicha área y con ello también evitar nuevas invasiones a la ribera del río Papaloapan. Los tejorones coherudos de Pinotepa Nacional rindieron un homenaje a uno de sus fundadores en la comunidad de Lañil y conocieron su trayectoria de más de 50 años y su contribución para mejorar esta danza que representa a la raza indígena.